Bueno chicos, acá estamos con la gente linda Celebrando la chocolatada rohaniana Ahí está Mónica, Julio, Luis Y vamos paseando hasta la ahorita que me ha ayudado de pamanuela Está bien rico Sí, la ha preparado ella, claro, está rico porque la ha preparado ella Mentira, bravo, bravo Está cecita, está Verónica Aquí está Winston Alexis Santos Aquí está Williams Aquí está Joel Jess Aquí están, ¿qué se llama? José Iván, Mirvado, Maribel Aquí está Camelita Por acá está Cristian Por acá está Jenny Maritza Marlene, salude Bien Aquí está Jofe Aquí está Karina Y Carla Y... Ahí, ahí Entonces ya acá va a cantar la gente, va a cantar Ya Ah, sí ¿Quién podría ser? ¿César? César Pretel, César Pretel César Pretel ¿César Pretel? No Ah, yo todavía me sorprendo Bravo, 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 bravo Bravo, bravo, bravo Tomó foto, tomó foto Hasta enredito Dale, dale, dale No, te tengo a eliminación Salud a reno Empieza con M Mónica Emilia Ya Ya Bueno, yo a la chica no la conozco mucho Pero vamos a ver que es una cosa buena Ya Todas las personas de Grupo Arroba son una cosa muy buena Ah Ah Es la sobrita Carla María Ah Ah Ah, ya Una cuatro Es nueva Ya Es esto Para acá Por favor Ah, para acá Para acá Por aquí Por acá Por allá Por allá Por allá Por allá Por allá Derecha o izquierda Derecha Derecha Esquilera Derecha ¡Ah! Va a describir Va a describir A mi amiga secreta No la conozco mucho Ya ¡Chao! Póreme de la treta Póreme de la treta Póreme de la treta Pero es secreto pues Creo que es camotito como yo Ah, camotito ¿Qué camotito? ¿Qué camotito? ¿Qué camotito? Creo que es papa ¡Ay! ¡Ay! ¡Mércule! Hoy tú se te ha grabado de mí Hoy día es mío de Pinky Ah, de Pinky ¡Pinky! ¡Ah! 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 De hecho tiene un poco Cisito Gua Gua Su madre Gua 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 Sorprendida Sorprendida Gua 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 Maravilloso Gua 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 Why Gua Gua Aunga Gua Realmente, he aprendido mucho de ella, sobre todo su disponibilidad, su servicio, su entrega, su beneficio, su educación y la tecnología a las personas. Mi amiga secreta es muy herida, pero sobre todo es para ti. ¡Ahhh! ¡Gracias! 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 El menudo secreto es una persona que apoya mucho a todos, y siempre está en todas, ¿no? ¡Tibio! 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 Esta persona que no tiene algo positivo, apoya mucho a todos. ¡Gracias! ¡Es un apoyador! ¡Es un apoyador! ¡Es un apoyador! ¡Ay, ya! El que le dice en el bebito. ¡Ahhh! El Benito Fio Fio El Benito Fio Fio Fotos, fotos El Benito Fio El Benito Fio El Benito Fio ¡Yoé! ¡Yoé! Me dije nada Mi amiga secreta, recién la estoy conociendo Más fuerte, por favor Mi amiga secreta, recién la estoy conociendo Pero por lo que he podido observar Es una persona que está apoyando bastante Cuando me enteré que tenía que darle un regalo Por ahí estuve investigando a ver qué le podía dar A su investigadora, a la mierda Mi amiga secreta es una persona muy amable, muy simpática Uy, ya me dieron regalo, por supuesto No, 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 doble, doble Pero este regalo es pequeñito, está lleno de buenos deseos Obvio, obvio Todo está pensado para que tenga abundancia espiritual, material, que tenga protección Que sea muy feliz Imagínate ¡Ah! 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 Me tocó una persona, una amiga, yo la asocié de una amiga ¿Qué soy? La estás esperando acá No lo puedo decir Desde, tiene tiempo ya en Roa Y desde que la conocí, siempre le inspiró mucha confianza, mucha confianza Colabora bastante Maribel, ¿qué será? ¿qué será? ¿Acá y acá hay? Colaborador y confianza ¿Y acá todavía? ¿Acá todavía hay gente? ¿No será un hombre? Y ahora estuve pidiendo el consejo ¡Ah! ¿Qué? Con el corazón, con el corazón 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 Yo soy la nueva humanidad Y soy la buena persona Y le gusta hacer peces ¡Ah! ¡Qué bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! No, ella tiene que salir Tiene ese papel Oye, ¿hay regalo ahí? ¿Hay regalo? Ahora es julio ¿Hay regalo? Ahora es julio ¿Hay regalo? Un cheque, un cheque Un cheque Bueno, este... La persona que me tocó Para mí es una persona Muy especial ¿Verdad? ¡Uh! Es... Es hombre, tengo que ver ¡Ah! ¡Refira, refira, refira! ¡Refira, refira! ¡Alexis, Alexis! ¡Alexis, Alexis! Siento que gracias a él He aprendido muchas cosas Y ahora que Lo hicieron como un buen amigo ¡San! 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 ¡Silencio, silencio! Va a hablar Santos ¡Ah, Santos! Un trago, un trago Una bufanda Una botella Cuando hacía Olinda, ¿no? Linde, demasiado linda ¡Oh, su madre! ¿Qué? Yo pensé que era yo Ah, sí Ah Y... Si está acá es por medio de... Un miembro que no está... Tengo ando ¿Sí? Me conocí a Dios Mar, mi amor ¡Ahhh! 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 ¡A SU NUDA! ¡Ahhh! ¡Mi su esposo! ¡Mi su esposo! ¡Dijo eso! ¡Mi su esposo! ¡No, no, no! ¡Estás bien! ¡Ah, nada! La verdad El tomo Calle a uno que tiene el nombre de castellita y cigarro ¡Oh! 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 ¡Ahhh! ¡Ya sé! ¡Ahhh! ¡Ya sé! ¿Qué tía de cigarros? Malboro 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 ¿No puedo acordar? Inca Convertible Hamilton Ah, su Hamilton ¿Tú? Es familiar de Georgia ¿Quién jodos? Ah, Winston Ah, Winston Ah, Winston Ah, Winston ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! A pedido un regalo Que me he tenido que ir hasta Júpiter ¡Ay, pero Winston! ¡Pero Winston! ¡Ay, pero Winston! ¡Pero Winston! Ah, está bien, Corroa, Corroa ¡Bravo, bravo, bravo! Bueno, eh... Una indirecta Me he visto muy contento de poder ver a muchos amigos que no me había años Y me ha gustado que he recibido la compañía de la noche Y bueno, obviamente me tocó una persona que seguramente es muy querida Aunque yo, bueno, no tengo la oportunidad de conocerla Pero apenas no a mí Y se acuerda a muchos personajes también del mundo que estamos metidos ¡Ah, su! ¿Quién será? De la ufología ¡A la! ¡Ah, su! Y se parece a Maussan ¡Ah, su madre! ¡Ah, su! Maussan ¿Quién será? ¡Ah, la mierda! ¡Maussan! 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 ¡Bravo! ¡Emoción, emoción! Soy una roa antigua Sí, es sube Yo siempre me había pensado y cuando estoy disfrutada de estar acá Pero no estoy disfrutada de estar acá Pero no estoy disfrutada de estar acá Me tocó, este, la hermana de Lombo ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! Silencio Yo lo he conocido hace ya 100 años Yo también le puedo agradecer a los amigos en video En la pandemia Es una persona que le gusta mucho el viaje Le gustan los paseos Y como estoy con el amor ¿Y a quién es? ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! 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 ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! Este regalo es para una chica que hace tiempo Que tiene conocido Y tiene bonito aura Es para Jess Bravo, Jess Bravo Bravo, Jess Se me agotan las esperanzas Con los castigos Que me estás dando No estoy mintiendo Y bueno chicos, empezamos Con los pequeños Gracias, Laurita Ahora sí ponemos música Ahí va Música de suspenso ¿Listos? Bravo, bravo Aplausos, aplausos Aplausos Ya, bravo Bravo Vamos, vamos Ya, uno, dos Con los ojos Oh, la música Vamos, vamos Tore, torres al final Vamos, la piñata Vamos, mi lado Eso Sacamos la silla Sacamos la silla para acá Sacamos la silla para acá Para que no se lo quise Vamos la silla acá Vamos a ver Aplausos Aplausos Ya, rámpelo, rámpelo Aplausos 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 Cuando te miri no me miran Y no te miran a ti miran Es sonata Coro, coro Y tuve la vida ilumina Cuando te miri no me miran Y no te miran a ti miran Aplausos 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 Ya, ahora sí Aplausos 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.